¿Sabías que Aidotec Ecológico es la única empresa en México que puede convertir el agua en combustible? Imagínate el agua en combustible. Así es, nosotros separamos las partículas del agua y las convertimos en hidrógeno. Este hidrógeno es más potente que cualquier hidrocarburo. Imagina ahorrar miles y miles de pesos en tu empresa, en tus vehículos, en tus calderas, utilizando la última tecnología a nivel mundial con equipos de alta gama que producen más de 20 mil litros por hora, como este equipo que tenemos aquí. Yo quiero invitarte a que ahorres ecológicamente con Aidotec. Comunícate a los teléfonos que vienen marcados aquí abajo o a la página web que viene también aquí marcada y que alguno de nuestros ejecutivos te visite y te ofrezca la mejor opción para ahorrar ecológicamente. ¡Gracias!